Directivos de Villadora expresaron su malestar por el nuevo marco regulatorio de la nocturnidad santafesina. La nueva ordenanza establece que los domingos podrán abrir solo hasta las 2 de la mañana, quitando a lo largo del año muchas horas a la tradicional propuesta bailable. Y la verdad estamos bastante molestos, bastante molestos porque nos sentimos traicionados, porque tuvimos varias reuniones con compañeros míos de comisión directiva y bueno, se había llegado a negociar, entre comillas, de que de las 4 de la mañana pasábamos a hacer hasta las 3 de la mañana. Bueno, aceptamos eso, nos sacan una hora, una hora por 60 baile por año, son 60 horas de baile, es mucha plata. ¿Qué incide? Bueno, terminamos arreglando por eso y los feriados de 5 de la mañana a 4 de la mañana. Y ahora nos salen con que hasta las 2 y nos quitan los feriados. Entonces, pasamos a tener 240 horas anuales de baile a 80 o 90 horas anuales de baile. Son 3 veces menos cuando vos tenés los mismos costos fijos. El que pone la música te cobra lo mismo por un baile de 2 horas, de 4 horas. El grupo de cumbia que viene, que es el gasto más grande, digamos, cobra lo mismo si el baile dura 1 hora o 6 horas, no le interesa. Pero bueno, acá pasa por una cuestión de costumbre de la gente. ¿Cómo hacemos para que la gente empiece a venir a las 9 o a las 21 o 22 horas un domingo? Es muy difícil. Ojalá nosotros seríamos los más felices del mundo si el baile lo hacemos de 20 horas a 24, pero es algo que es prácticamente inviable. Señalan que todo lo recaudado va directo a la institución. Empleados en dos sedes y sobre todo las disciplinas deportivas conforman una serie de elevados gastos fijos. Acá hay que seguir recaudando para mantener la cantidad de empleados que uno tiene. No del baile, sino durante la semana. ¿Cuántos empleados fijos tiene el club? El club tiene empleados administrativos, tiene empleados porteros, tiene empleados de mantenimiento. No solo en las sedes, sino que tenemos un predio de 11 hectáreas en Montevera, donde hay que cortar el pasto todos los días. Es un lugar que está totalmente parquizado. Tenemos dos piletas también que hay que mantener. Tenemos 23 equipos de volei en la Asociación Santa Fe Cine Volley, donde hay técnicos y preparadores físicos, y lo hacemos realmente a primer nivel. Y bueno, todo eso sumado a una cuota de un menor de edad que paga 400 pesos por mes, o un adulto que paga 600 pesos por mes. Tenemos mil socios, un promedio no llegamos a recaudar 500 mil pesos por mes de socio, con los cuales no pagan ni siquiera los dos empleados que más cobran, entre lo que se llevan al bolsillo y lo que tenés que aportar por un empleado de UTEDIC. Y bueno, que están bastante bien pagos, digamos. No pasa la queja por ahí, sino porque, bueno, ¿qué hacemos con la cantidad de empleados que tenemos? ¿Reducimos la mitad? ¿Cómo se van? ¿Cómo seguimos? Creo que por ahí pasa todo. ¿Van a seguir luchando para tratar de consensuar esta posición que ustedes sostienen? Sí, por supuesto. Seguimos, ahora no todos te atienden el teléfono, o casi nadie, pero los pocos que te atienden el teléfono, estamos tratando de buscar una puertita, algo para que nos hallan el camino, para ver cómo seguimos. Gracias. Vamos a entrar en la puertina. Gracias.